¡Voy a ser mamá por 24 horas de Mariana! Tenía un último cacho en mi vida, pero vamos a ver. ¡Miriana! ¡Hola, mis bebés! Bueno, el día de hoy voy a ser mamá por 24 horas de Mariana. Se las presento. Mariana tiene 5 meses. Mirena, está histérica con la vida. La verdad, tengo muchos nervios porque ella es un bebé. ¿Me entiendes? Esto no es un juego. Entonces, estoy muy feliz de tenerla. Estoy a prueba. Mariana es mi prima. Entonces, estoy muy feliz. Estoy a prueba. Tengo mucho miedo. Hemos tenido conversaciones con ella y yo al respecto de este video. Ella aceptó la autorización de su imagen. Y ya me estoy desentiada. Vamos a compartir con ella y me van a acompañar. Porque cuando a la de Ignacio yo nunca hice nada. Cuando él era bebé, o sea, yo nunca le cambié el pañal ni nada. Entonces, vamos a ver qué sucede. No se vea una suerte. Vamos a ir a una espada de bebés. ¡Qué emocionante! Entonces, vamos a llevar a Mariana a una espada de bebés. En este momento vamos a pedir el carro. Ustedes me van a acompañar porque vamos a hacer un proceso mamá y hijo. Para unirnos más, ¿ok? Acabamos de llegar el día del spa. Esto me encanta. Se llama Kindle Baby Spa. Yo soy fan de venir aquí. Y en esta ocasión trajimos a la más chiquita que para ella también hay ejercicios y cositas que hacer. Vamos a hacerle una cosa que son tres ejercicios diferentes. Entonces, les vamos a ir mostrando. En este momento, la vamos a acostar aquí que es el baby gym. Y le van a hacer una estimulación para sus ojitos, para sus oídos y así. Tengo muchos nervios. Sí, acuestas y le dejas en body, por favor. ¿Cómo la acuesto? No sé cómo voltearla. O sea, aquí hay un botoncito. Por detrás, entonces, ¿quieres girar un poquito? O sea... No sabe cómo... Ay, Dios mío. Ya me voy a mover. Es que me voy a hacer así. Ella no colabora. ¡Eh! ¡We need it! Ya, te quité eso. A ver, pesa con un bracito primero. Sí, por eso es tan delicado a su bracito. Te voy a presar en tu bracito, en tu bracito. Yo le pido, pero... Saca un momento más. Eso, eso. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Amor! ¡Listo, listo! Uno fuera. El otro. Dime, dé para acá. ¿Cómo te lo del codo? ¿Cómo así el codo? ¿Cómo te lo del codo? ¿Cómo te lo del codo? Ah, se le saca por el codo. Ah, se le saca por el codo. No, 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 no. Ok, será más sencillo que lo que hice, Cleo, no. ¡Qué pendejo! ¡Scoo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ja, ja, ja, ja! Ella me mira cómo. Vale, aquí. ¡Sí podemos, sí podemos, chicos! ¡Sí podemos, sí podemos, chicos! ¡Míganme! ¡Eso! ¡Eso! Estamos logrando, estamos logrando, Mariana. Y las agitando. Ah, ok. ¿Es igual? ¡Eso fui tan chiquito! Y las cuesta acá. Pero al otro lado. Vamos a ingresar a... ¿La pudieras hacer? ¿La pudieras hacer? ¿La viste? ¿Eso es qué? No. ¡Ah! ¡Eee! ¡Eee! Vamos a hacer una simulatía que consiste en que tú le vas a esconder el objeto, te lo vas a poner por uno de sus oídos y ella tiene que buscar el tónico. Ok. No encontró, no encontró. Vamos a hacer lo mismo pero con el otro oído. Me pilló. No. Mira allá. Mira, mimi. Ayúdame, somos un equipo en esta actividad. Hola. Vamos a hacer una cruz y gada. Vamos, vamos, vamos. So. Hazle lo mismo pero no ha hecho nadie. A ver, si te lo... Te huiste, te huiste. Esa es la actividad que te enseñas, vas a pasarle esta plumita por todo su cuerpo. Amor, permiso, te voy a poner esta plumita en una pierna. No. Me extraño, me extraño, ¿verdad? No, no, no. Voy a pasar aquí porque no lo tengo. No, pero no, pero no. Es mía, es mía. Ayá. y tratar de acostarla a ver si sostiene la cabeza pero otra vez te ayudamos estoy siendo una guerrera estoy siendo hambre yo nunca he hecho esto en mi vida pero apóyame y que hago lo hacen aquí y le pongo el otro ok ok bien mi amor disculpame que mañana les voy a poner aquí a ver si tengo este mía yo solo hice este en Diver City voy a ponerle un poquito con la mano ah si, ya he visto que es interesante vas a tocar el agua vas a meterse la temperatura está adecuada para tu es que no se como tu quedas ah, en la calle si, con el Coneco pero te mojas la bruta se trata de meter así mira que te voy a meter ahorita que tal descubras que tu destino es más no, es como Moana aquí ahora no me voy a meter que de Oana me voy a meter que de Oana me voy a meter que de cambio mundial que de Oana me voy a meter yo quiero uno así esta carita ya he hecho entonces aquí te vas a poner la costadita cabecita acá la mariana es una sirena porque se está empolzando por debajo de los pies al centro que han sido estos chicos son chiquitos muy bien la mariana es una sirena porque se está empolzando por debajo de los pies al centro que han sido estos chicos son chiquitos y y mira como hace y 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 Eso no es fácil, admiro a las mamás mucho, o sea, admiro a las mamás porque no es nada fácil que llore y llore y yo no sé qué quieren, ¿qué quieren? Eso no quieren. Bebé, olvides pedir este video porque la bebé ya estaba cansada y se durmió y yo no la quería molestar, ¿ok? Porque es una bebé, entonces, dale like a este video si quieren una parte 2 cuando esté un poco más grande porque, digamos, ahorita todavía está muy apegada a su mami, todavía no toma tetero, entonces, bueno, hay cosas diferentes. Así que dale like si quieres un video cuando sea un poco más grande. Y suscríbete si te gustó. Nos vemos en la próxima, mi bebé, te amo.